No permites que ese amor en una tragedia amorosa termine Como le paso a Julieta, por ese sentido Buenas noches mis queridos padres de gente Deberíamos de disfrutar de nuestra noche Hasta ahora, mis padres ya soñan de estar Encantador y es que sienta el caramelo Cruce mis piernas, te sudas tímidamente ¿Hasta dónde iremos esta noche? No me mordes, te pido por favor, pero en todo No me gustan las cosas amargas ¿Será porque siempre suelo comer mis pastas? ¿Los pierdes, mamá? Esto es inverso y me hace sentir mucha curiosidad Y tanto es así también Muéstramelo, todo lo que quieres para mí Y yo lo mismo contigo haré Como tenis sienta, yo quiero ser Correr solamente con mi horizonte Al tiempo, la magia te tendrás Nadie nunca nos podrás esperar Al igual que Julieta, yo quiero huir Pero no me llaman de nombre Yo quiero estar enamorada de ti Así la diversión ya terminará Hey amor, ¿quieres conmigo vivir? Acababa de mis ojos, haz delinear Y prometí ser buena y a tu lado jugar Perdóname, no creo resistir no más Quiero que vayamos más allá esta vez En mi vestido de muñeca con encaje Te atreverás a pasarte él esta noche Yo te mordí con fuerza, tanto que te dolió Yo temo tanto y no lo puedo evitar Mi padre no quiere que tú y yo juntos podamos estar Cuando me siento colar Cuando me siento colar En ti yo confío Porque eres el único a quien ama en verdad Ven aquí rumea Y sálvame de este horror Del que prisionera yo soy Como tenis sienta, yo debo irme Y mis zapatos ya te van a dejar caer Tú pronto debes de encontrarla Y las pesadillas no nos podrán alcanzar Seguramente eres igual a mí Si mi sentadio parece él amará Es todo lo mismo tengo que hacer Y así pronto te enamorarás de mí Así como yo ya no estoy de ti